... Importantes movimientos financieros aprobó y el cabildo en sesión pública celebrada en Palacio Municipal y como por ejemplo se aprobó la cuenta pública mensual de julio, agosto y septiembre así como el tercer informe trimestral del estado de origen y aplicación de los recursos públicos para la publicación en el diario de mayor circulación en el municipio correspondiente al ejercicio fiscal 2016 Los regidores tuvieron conocimiento de diversas cuentas y diversas transferencias que debieron aprobar para sanear las finanzas públicas en lo que se refiere a movimientos de carácter contable Allí el presidente municipal habló de diversas obras y de la forma en que se echaron abajo algunos proyectos por parte de ese dato como es la construcción de un puente en el río de Apaxigán que uniría a la colonia El Varillero con la colonia Miguel Hidalgo Vamos a escuchar al presidente municipal En el lugar de inicio había una propuesta de un puente en la Miguel Hidalgo para conectar para el hierro de Miguel Hidalgo porque cuando la medida principal se hace el caos, está tapada, no se toma se hace un cuello de botella en el río de las otras partes y ese nos ayudaría a que sigan la continuidad para pasar por acá no fue aceptado la participación del polígono está correctamente por no estar dentro del polígono